Hola muy buenas, aquí estamos con la segunda parte de Dark Carnival, Feria Siniestra Y bueno, ya estamos a tope, todavía no tengo arma cuerpo a cuerpo, no tengo sartén Y nada, vamos para allá Toma ahí, te has sentado de culo ¡Eh! ¡Ahí va! ¿Que te has olvidado algo, hijo? Tú Mira, mira, he quitado la pierna de cuajo ¡Eva! Venga, vamos, vamos ¡Uy, uy, uy! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Tremendo! ¡Ah! ¡Me he pillado, me he pillado, me he pillado! ¡Uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Que me pilla el ácido! Tú, que tienes que morirte, que estás en el ácido ¡Ahí lo he matado yo! Sí, 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 ¿dónde hay una arma cuerpo a cuerpo? Que esa es mi especialidad ¡Venga, una guitarra, una guitarra! A falta de sartén, guitarra Venga, venga, que me quedo atrás, me estoy quedando atrás Un lanzagranadas Yo con eso soy un peligro, sobre todo con mi puntería Venga, un poquito Venga, ya estamos A ver, me he pillado esta ¡Uy! ¡Hasta luego! ¡Ahí va! ¿Ya que cargo? Ahí, un poquito para ti, un poquito para ti Bueno, un poquito de guitarra ¿O no? ¿Qué guitarra he dicho? ¡De nuevo, de nuevo! ¡Mira, eso, eso! ¡Tú pizas el ácido valiente, vamos! Yo me espero Venga, vamos para allá Bueno, bueno, hay de todo, hay de todo ¿Esta qué clase de... De parca de atracciones es? ¿Esto qué es? ¡Un hacha! Pues venga, un hacha ¿Quién pone más? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo soy valiente! ¡Venga! ¡Venga, hasta luego! Venga Toma, no te he cortado ¡Uy! ¡Que me quemo, me quemo! ¡Hombre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué sorpresa me he llevado! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estamos poéticos! Vamos a ver ¡Para ti! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Tengo que se muerto todos de su frente! ¡Uy, va! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Me ha dejado todo tonto! ¡Espera, espera, espera! Bueno, para que falle no me hace falta que me peguen ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ole! No me ha dado esa A esa sí que no me ha dado Bueno, bueno, bueno Te has muerto, ¿eh? Te he dejado fino de varas Venga, venga Un poquito de hacha ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, sí, tú prueba el arma A ver si dispara Lo ha hecho, ¿no? Aquí no hay nada Yo me piro Bueno, bueno, ya llegamos Bueno, bueno, como pueden ver El parque de atracciones lleno de armas Por todos lados Pero es que prolifean Súper seguro, ¿no? El parque Vamos, vamos, vamos Vamos, déjame subir ¿Me quieres dejar subir? ¡Ah! ¡Me he prendido, me he prendido! No pasa nada Yo soy un valiente ¡Ah! Sí, 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 sí Un fuego de nada no me detiene Porque tengo pastillas Para adentro Venga, vamos para allá Venga, este es mío Este sí que es mío No, 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 no Este es mío Toma Te he sacado la cabeza Sí, eso, eso Lo más importante Vamos, vamos, vamos ¿Qué haces tú ahí? Deja de pasar No pasa nada ¡Uy, va! Uy, no Eso no suena bien Venga, más pastillas Venga, un poquito de motosierra ¿Qué es esto? ¡Uy, va! Ya está Solucionado Toma Uy, te he descuartizado Toma ya ¡Ole! ¿Cómo te he dejado ahí? ¡Uy! No, no, no ¿Por dónde es? ¡Ah! ¡No me voy por ahí! Me he quedado para atrás No pasa nada Tengo motosierra Con esto Y la inmortalidad Es casi lo mismo No pasa nada Vengan, vengan, vengan Vengan, ven, 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 ven Hasta luego, ay Que me estoy con contra el árbol ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos, vamos, vamos ¡Uy, va! ¡Sorpresa! Ven, ven, ven Que tengo fuerte para ti ¡Uy! Descuartizando con motosierra Estoy hecho todo un leñadado Primero hacha la motosierra Vamos No se me resiste nada ¡Viva! Sí, seguid Que yo, yo Esto puedo Solo Tengo que tomar ¡Uy! ¡Uy! Paso Paso Venga, venga Entra, entra, hijo Entra, entra Para variar Ya estoy, ya estoy Adentro ¡Ey! Otra victoria Ahí hemos llegado Aquí no me quedo primero Tengo un poquito rezagado Pero bueno No pasa nada Bueno Aquí está la segunda parte De Feria siniestra Ahora Vamos a pasar para la tercera Pero bueno Este video termina aquí Muchas gracias por seguirnos Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!